Música Bueno, yo conocí el tranvía solamente por la historia que me contaba mi padre cuando le consulté siendo niño allá por el año 48, 49, tenía unos 9 años que a mí me causaba inquietud y novedad que por qué las canchas tenían rieles si no hay, si hay rieles porque anda tren, no me dijo no es que ande tren, sino que esos rieles demuestra que Concepción tuvo tranvía o sea, el medio de locomoción que existía ya por el año 1908, de ahí en adelante En enero de 2004, el presidente de ese entonces, el presidente Lagos llegó a Concepción prometiendo un sistema de transporte fabuloso que se llamaría Biovías y que estaría a cargo de la empresa de ferrocarriles del Estado Se inauguró días previos a la elección presidencial y ese es el resultado Se le prometió a mucha gente que iba a llegar a 9 o 10 comunas llegó a 4, que iba a trasladar miles de personas mensualmente que iba a ser un sistema económico, rápido, efectivo que iba a tener una intercomunicación con buses de acercamiento y ninguna de esas cosas se cumplió No solo en este proyecto el Bio 30 ha involucrado el tren sino que está involucrada también la licitación de las calles de Concepción y donde se pretendía hacer también una licitación muy similar a la que hubo en Santiago y a la que nos opusimos muy fuertemente nosotros porque lo mismo que sucedió en Santiago donde eliminaron los buses prácticamente, lo disminuyeron en cantidad y todo y traspasaron toda la gente al metro exactamente querían hacer lo mismo aquí Claro, podemos tener buenos trenes pero si no tenemos ejecutivos que sean viajos comprometidos Ferrocarriles va a seguir siendo lo que hasta hoy día lo han llevado a hacer no que es lo que los ejecutivos lo han llevado a hacer Entonces esto es la mejor expresión de la burla al ciudadano de esta región Esto es la mejor expresión de la maldad que hubo detrás de esto y de la falta de planificación Yo creo que desde un principio debería haber sido un metro subterráneo porque tengo entendido que en España era subterráneo este metro también y ya no sé si volver a hacer reinversiones pero van a valer la pena si la hacen porque van a evitar la muerte de mucha gente y el sufrimiento de muchas personas mucha familia hay detrás de esa gente que sufre un accidente y esa gente que sufre un accidente ellas la sufren pero su familia también sufre mucho les duele mucho el corazón así que yo también creo que igual hubiese sido necesario haberlo hecho por medidas de metro sobre eso han evitado muchos accidentes más sobre eso han evitado la mayoría de los accidentes como se podría haber evitado la muerte de Camila o quizás mi propio accidente No entiendo cómo se pudieron haber puesto en marcha algo que ni siquiera fue estudiado como un presidente de la república en ese minuto de San Ricardo Lagos en noviembre del 2005 pone en marcha algo de tanta envergadura sin haber estudiado los pros y contras porque no me pueden decir que estaba estudiado si ni siquiera había barreras que bajaran a lo más de haber habido un disco padre creo yo y para los peatones cero, o sea nada, absolutamente nada uno debería pensar que la gran concepción requiere de un metro y por lo tanto este biotren soterrado llegando efectivamente a los centros de viaje llegando efectivamente a los centros de destino de la gente si tuviera una estación en el hospital, una estación en el mall una estación en la Universidad Vivo Vivo una estación en los grandes centros comerciales es evidente que ese tren cumpliría funciones muy sustantivas pues unámonos todos y conversemos con la empresa privada y busquemos con ferrocarril una solución pero eso tiene que partir del siguiente hecho tenemos que partir del hecho de que un servicio para empezar de este tipo donde no hay cultura y escúchame el término no hay cultura de uso entonces necesita realmente de parte del Estado un subsidio para empezar, pero no eterno las ciudades son dinámicas tienen crecimientos hacia otros sectores a lo mejor se debería haber pensado en un nuevo diseño del trazado del biotren con una mirada más comercial más orientada hacia los lugares donde la ciudad creció en estos últimos años quizás eso, una mirada más comercial el gobierno regional, la intendencia la intendente han estado ausentes yo diría en gran medida de este tema cuando este es un tema que en realidad a nuestro juicio debería ser levantado con mucha fuerza por las máximas autoridades de la región antes miraba las noticias pensaba que cuando ocurren este tipo de canástrofes como lo del volcán la erupción del volcán Chaitén al resto del país el resto del país tiene la oportunidad de conocer otra ciudad Chaitén hay mucha gente que no tenía ni idea de dónde quedaba el volcán ¿por qué tienen que pasar estas cosas para que el gobierno en realidad todos nosotros nos demos cuenta que hay otro Chile que no es sautéo? Chile no es sautéo igual me alara que ¿por qué tenemos que un poco más que abandonar nuestras ciudades? ¿por qué tenemos que abandonar nuestras ciudades? y no es todo trabajar a Santiago en el sur toda la gente se va si viene a Concepción yo creo que igual es una tarea pendiente del gobierno fortalecer la región aquí termina el progreso esta es la última actuación lo más colorado aquí se acaba la promesa del gobierno aquí se termina Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!